La gran semilla Vamos a hacer la gran semilla Primero esta hacia el tímido Después de acá hay Y los perros No son una amenaza Mientras tanto la última ultra No, no tiene techo No, traje solo cámara de repuesto, traje dos y las pinché igual No, pero ya me retiré Ya me retiré, dale nomás Además el neuma me está pinchando todo lo que le ponga Lo que le piden ¡Ahh! Cinco más a las siete ¡Los perros! ¿Cómo estás? Hola, hola ¿Qué es esto? ¡Ay, con la mamá! La gracia es que nos guarde por la mamá ¿Sería el cable y el micro se ve ahí? ¿Puedo pasar la meta? ¿Qué hiciste? No, es que GPS no va a aguantar la ruta entera ¡Ah! El listo va a loasque Vamos a hacer una media luna para la foto oficial ante el evento Oye, ¿y el Lavi? A las 7.7 hora de térmico 11.7 de la noche ¿Cuánto falta? ¿Dónde la weá? ¿Para allá? ¿Para allá? No, no sé ¿Ven para allá? ¡Para allá! ¡Carguen parto! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Fuera y ahí! ¡Fuera, Walter! ¡Fuera, Walter! ¡Buena! ¡Buena! ¡Claro! Cualquier color, compadre Les mando saludos el perro ¡Vamos! 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 ¡Apío, disparo, compadre! ¡Oh! ¡Pasó rozando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Perdone, tío! Bueno, amor, yo pasé los 80 kilómetros recién. Voy súper bien. Eso. Besito. Chau, chau. Chau, chau. Estos son mis dos minutos de felicidad. Creo que voy primero. Entendí que el maldo me decía que el Joaco iba primero y el Joaco se quedó en el PC. En dos minutos esto vuelve a pasar y no lo voy a volver a ver, así que... Estos son mis tres minutos de fama. ¡Eh! Creo. Creo, porque si el Joaco no iba primero, nada de lo que dije es cierto. Adelante, estudios. 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 ¡Ah! 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 ¡Ah, la vez! ¡Ya! ¿Y usted de qué? ¿Qué andan? En bicicleta, andan en carrera Sí, pero me refiero a una foto Es que llegué acá, no? ¿Y de dónde usted? De Santiago ¿De San Antonio de Gustavo? Sí La puerta ¿Se puede? Ah, ahí ¿Se puede filmar la puerta? ¿Se puede correr? Ya Todo bien ¿Se puede? ¡Vamos! ¡Ya, pues nos vemos! ¡Vamos! ¡De nada! ¡No hubiera nada! ¡No hay hieras! ¡Oh, no hay hieras! ¡Ah, jejier! ¡Oh! 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 ¡Oh, no hay hieras! ¡Termin! ¡Oh! 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 Viene a dolorido, pero sí Bueno, más que no legué en la cabeza, puse los brazos Me caí en la entrada de su negocio con el cartel Llegué a rodar con la bicicleta Yo lo único que sentí fue con el golpe del letrero Y veo por las cámaras y vi el letrero, no se ve Se va a matar de lo que hice cuando ve la grabación Se va a matar de lo que hiciste, no se va a matar de lo que hiciste Se va a matar de lo que hiciste, no se va a matar Faltan como 200 kilómetros De nada buena A ver, helado, 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 helado 126, señor Tengo agüita Tengo dulce Agüita nomás, por favor Tengo mandarena ¿Estamos listos? ¿Qué querés? La huella, el carnet, el root ¿El número? 126 126 126 ¿Te gusta? ¿Mandarena? Ya, emiso Gracias, nos vemos ¿Está bien, todavíaén hola 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 llegue primero los 300 buena 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 aquí tirando las patitas un rato lado hola 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 ¡Suscríbete al canal!